¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro miércoles aquí en Chicas Vlog. Esta semana tenemos la semana de mini spa, exfoliante para las manos. Lo mío no es tanto así como un exfoliante, es más bien para cuando vienen las temporadas de frío. Si no usamos guantes, si no nos ponemos crema, no sé si a todos, pero a mí me pasa mucho, se me parten las manos, ¿no? Se me abre aquí, como que las tengo muy secas y se me abren y a veces hasta sangre me sale, ¿no? Y si, por ejemplo, si, bueno, yo por ejemplo que estudio comunicación visual, llevé una materia que se llamaba serigrafía, entonces utilizábamos muchos líquidos, a veces con el tíner nos teníamos que limpiar y... No, se me maltrataron horrible las manos, entonces este tratamiento que les voy a dar es bueno para cuidarte tus manos si las tienes partidas por el frío o si están maltratadas por utilizar cosas dañinas para tus manos, químicos, cosas así. Vamos a necesitar miel, glicerina, un limón y un recipiente para revolver ahí todo. Partimos el limón y lo vamos a exprimir en el recipiente. Yo utilicé una coladera para que no se vayan los huesitos. Ahora vamos a tomar una cucharadita de miel y la vamos a echar en el recipiente. Después echaremos unas gotitas de glicerina y vamos a revolver súper bien todo. Ya que quede listo, va a quedar así como espeso una parte y es lo que se van a poner en las manos. Se van a tallar bien las manos, toda la mezcla, sobre todo en las partes en donde tengan más lastimadas las manos. Ya ven que les dije que si se les cortaron y cosas. Y ya cuando terminen se van a enjuagar, se secan bien las manos y listo. Sus manos quedan lindas. Y bueno, mis manos quedan súper bien. La verdad es que no se ve mucho creo, pero quedaron suavecitas. Se quedan así como bien lisitas, bien limpias. Y huelen a miel. Se supone que esto se lo tienen que poner dos o tres veces a la semana para que neta funcione. Así que bueno, este fue Mini Spa Chicas Vlog esta semana. Espero les haya gustado, espero les funcione. Y yo los veo la próxima semana aquí en Chicas Vlog. Por cierto, ya no me muerdo las uñas, no sé si se alcance a ver, pero ya no las muerdo. Dios mío, estoy tan feliz.